Es como es bien. 102 años ilustran los deseos de vivir de esta señora nativa de Haití. Las canas que hoy peina dejan huellas en su estado anímico, físico y mental. Pero como ella, muchos buscan también su mejoría. Buscan llegar a quienes humana y gratuitamente la proporcionan a través de hospitales móviles en este país. Imágenes como estas suelen verse en lugares de difícil acceso en la República de Haití. Aquí los médicos cubanos son los encargados de diagnosticar patologías que afectan la salud de muchos haitianos. Para estos especialistas intercambiar directamente con las comunidades sin que medien ningún centro asistencial, más que una experiencia ha sido la satisfacción de que con sus manos y conocimientos detectan a tiempo enfermedades. En la medida que ellos se fueron enterando que los médicos cubanos se encontraban aquí, acuden de manera masiva y nosotros desinteresadamente y con el sentimiento de profesionalidad y amor hacia el pueblo haitiano que nos caracteriza, nos dedicamos en pleno a satisfacer en lo posible las necesidades de salud de esa población haitiana. A partir de la organización de un sistema sanitario, el servicio a personas con padecimientos oftalmológicos es uno de los más demandados aquí. Buscamos pacientes que presenten terígios, que tengan criterios quirúrgicos y pacientes que tengan catarata. Y de forma general damos consulta ya al finalizar porque vienen muchos pacientes como ustedes pueden ver. Numerosos son los beneficios que desde terrenos apartados como estos ofrecen los profesionales de la salud cubana a los hermanos haitianos, a los que como este encuentran aquí la mejor medicina para sus años. Desde la República de Haití reportamos Alexey González, Joel Quindelán y Bárbara Deás, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.